Los Mimis de la Cumbia, de Ángel Yareli Desde Puebla, México Tocando en el llame en la tierra encontré Conedas de oro, una medallita Corrí con mi madre y se le enseñé Rece un calde a la vieja frita Doy gracias al cielo por lo que encontré Esa fortuna es la torre que encontré Conedas de antiguas yo lo que encontré Esa medallita con la Virgen de la Fé Corrí con el padre y la bendición Llevé la limonza, hice una misa La llevo en el cuello, en mi corazón La noche regreso a mi medallita Música El futuro de la copia, los Mimis Música Conedas de antiguas yo lo que encontré Doy gracias al cielo por lo que encontré Esa fortuna es la torre que encontré Conedas de antiguas yo lo que encontré Esa medallita con la Virgen de la Fé Corrí con el padre y la bendición Llevé la limonza, hice una misa La llevo en el cuello, en mi corazón La noche regreso a mi medallita Música Los Mimis de la copia De Ángel Garelli